Alerta. Cae en bancarrota la empresa de vehículos eléctricos que Biden defendió en sus discursos ecualarmistas. Entérate América. ¿Qué impacto tendrá la quiebra de Proterra en el mercado de los vehículos eléctricos y en el medio ambiente? Amigos, la compañía afirmó que lo que afectó su capacidad para escalar fueron asuntos macroeconómicos y de mercado. Proterra, una compañía de vehículos eléctricos que solía ser elogiada con frecuencia por el presidente Joe Biden, se declaró en bancarrota tras varios obstáculos macroeconómicos y de mercado. Mientras el presidente está por el país intentando promover su agenda ecológica, la famosa empresa que se promociona como la pionera en el transporte de cero emisiones de CO2, anunció que presentó una solicitud para acogerse al capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos en el distrito de Delaware. Según Proterra, su intención es fortalecer su posición financiera a través de una recapitalización o una venta en marcha. La compañía de energía verde afirmó que, aunque sus productos tienen un gran potencial, la economía los llevó al colapso. Si bien nuestras tecnologías de baterías y vehículos eléctricos, las mejores de su clase, han establecido un estándar en la industria, nos hemos enfrentado a varios vientos en contra macroeconómicos y de mercado, que han afectado nuestra capacidad para escalar de manera eficiente todas nuestras oportunidades simultáneamente. A medida que los vehículos comerciales se acercan a la electrificación, esperamos agudizar nuestro enfoque como proveedor líder de tecnología de baterías para vehículos eléctricos en beneficio de nuestras muchas partes interesadas, indicó Gareth Joyce, CEO de Proterra. Desde que Joe Biden subió a la presidencia ha impulsado en varias ocasiones a la empresa de vehículos eléctricos e incluso llegó a organizar un evento virtual en la Casa Blanca para resaltar las virtudes de ese negocio. El presidente promocionaba a Proterra como una empresa de éxito y la mencionaba en varios de sus discursos como ejemplo. Biden tenía la meta de que todos los autobuses que se fabricaran en el país fuesen de cero emisiones para 2030. Jennifer Granholm, la Secretaría de Energía, formó parte del Consejo de Administración de Proterra antes de su confirmación para dirigir el Departamento de Energía, y tuvo acciones de la empresa durante meses después de su confirmación. ¿Y tú dime qué opinas de la bancarrota de Proterra, la empresa de vehículos eléctricos que el presidente Biden elogiaba frecuentemente? ¿Crees que la agenda ecológica de Biden es realista y beneficiosa para el país, o solo una estrategia política? Déjame tu comentario y un abrazo para todos y Dios los bendiga donde quiera que se encuentren.